El viento entre mi pelo, las nubes en el cielo, me asesuran al oído, el inicio de algo nuevo. Hola verano, soy Rubicacho. Es tiempo de celebrar, el verano está a punto de comenzar. Hola verano, yo soy Andrea Valadez. El sonido de los pájaros y la risa de los niños anuncian la llegada de una nueva temporada. Hola verano, mi nombre es Estefania López. La inocencia de un dulce amanecer y la compañía del sol abrazando tu piel. Hola verano, soy Fanny Galicia. Tardes de sol, agua y calor, noches de emoción, baile y diversión. Hola verano, soy Karina López López. Síguenos por Andos TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!